...y las dudas que le planteamos a Jorge Suárez de Global Plus Investment Management. Sí, mira, vamos muy, muy básicamente a pensar cómo funciona un banco. Es un banco lo que hace es que se fondea con depósitos del público, se fondea emitiendo, por ejemplo, cosas como papel comercial. Y otra parte de lo que tiene es su propio capital, o sea, aportaciones que hicieron los socios, ya sea porque se emitieron acciones del banco, cosas así. Sí, por un lado tienes eso, por el otro lado tienes lo que ha prestado el banco, inversiones que ha hecho en acciones, bonos, otros tipos de cosas y activo fijo. Entonces, básicamente la capitalización, lo que te mide, o sea, lo que los reguladores quieren ver, es cuánto del capital que tienes es capital que esté totalmente bajo tu control, que sea inmediatamente redimible, que lo podrías convertir en cash inmediatamente. Y a esa parte es a lo que le dicen el capital de nivel 1. Esa es la parte más fuerte del capital, y típicamente un regulador en lo que se va a fijar es en cuál es la proporción de ese nivel 1 contra los préstamos y toda la exposición total que tiene el mercado. Mientras más alta sea esa proporción, más sólido es el banco. Y esa sería lo que se conoce en términos mucho más especializados, el Tier 1. Eso es exactamente el Tier 1. A diferencia del Tier 2, que incluiría cosas que no son tan fácilmente redimibles, incluye reservas que están por ahí pero que no están muy seguros de que van a poder ejercer, incluye algo de financiamiento que han hecho en títulos preferentes que pueden ser redimidos por el público, por lo cual es capital que no necesariamente cuenta con él todo el tiempo. O sea, ese tipo de distinción entre uno y otro. Pero lo que es el 1, en la primera contabilidad también se cuentan acciones comunes, preferenciales, la deuda y los instrumentos que estén también y valores, ¿no? Lo que voy, o sea, con una acción ordinaria, por ejemplo, cuando un banco la vendió, pues esa no depende del tipo que la tiene, el que pueda pedirle su dinero de regreso al banco. Acciones preferentes, puede haber algún tipo de acción preferente que tenga la opción de redimirla el accionista, pero usualmente no son así, por lo cual están como parte del nivel 1 también. Nuevamente lo acabas de decir, pero ¿qué parámetros cuando se indica que el banco está solvente después de hacer esta medición en ambos casos, Jorge? Mira, básicamente lo que estás viendo es cuál es la proporción del nivel 1 contra los activos, o sea, los préstamos que tienes en el mercado. Y algo que se vuelve muy relevante en este tipo de mediciones de solvencia es ver qué le pasaría al capital del banco en condiciones que estén un poco de estrés, digamos. Extremas, digamos. En condiciones extremas. Por eso algo que hemos estado oyendo recientemente es de esto que está proponiendo el gobierno, que se mida cómo funcionaría esa capitalización del banco si la situación que viene ahora se sigue deteriorando y se acaban de dar los parámetros de cómo se va a tener que medir eso. A ver, pero ¿eso no lo hace ya una compañía y los contadores y los que auditan las cifras de los bancos por ejercicio normal? Sí, bueno, no con condiciones extremas. Lo que se ve normalmente es básicamente cómo está tu capital versus lo que tienes, digamos, colocado de préstamos y de activos, digamos, en el mercado. La razón típica que se exige a un banco es que 8% de todo lo que tienen sea capital, capital. El otro 92% provendrá de los depósitos que reciben de la gente y de líneas como, por ejemplo, emisiones de papel comercial y otras cosas. Bueno. Gracias.